... Llegó la hora esperada y los voy a saludar con una trova cuadrada para empezar el trovar Mis amigos y amigas, hoy un favor yo les pido que aquí por favor me digan si está bien bueno el sonido Voy a saludar la gente que se une a esta escuela Aquí veo muy pendiente a Víctor Ángel Varela Y gente que a mí me apoya y quiero con emoción Que son Juan Carlos Montoya y Brian Samir León Está la silla vacía, pues todavía no ha llegado No ha llegado todavía nuestro querido invitado Vamos a ver que me escribieron por aquí Full sonido, sí señor Bueno, entonces sigamos saludando, a ver hombre Para seguir saludando al empezar el trovar Saludos a don Orlando que debe estar en su hogar Se llama trova cuadrada y para hacerla yo parto Hay que hacerla bien rimada, el segundo con el cuarto Hay que rimar con esmero, con un hacendo profundo El primero y el tercero y el cuarto con el segundo A ver a quién más hay por aquí para saludarlo Y para acabar el saludo Alguien que quiero mucho Y él me quiere no lo dudo Y es nuestro James Cartucho Bueno, por aquí también nos saluda Carlos Andrés Jaramillo Ahorita que venga el invitado Vamos a hacerles otras trovitas Para seguir saludándolos a todos Ustedes entenderán que el tráfico En la ciudad de Medellín a veces Genera que no se puede empezar a tiempo Así es como el quebran los tiples Para que tengan cuidado con estas sillas Bueno, muy buenas tardes a todos Hombre, un saludo muy muy especial Muy muy emocionado como siempre Muy contento de saludarlos Realmente este programa para mí se ha vuelto Como algo muy especial Algo que me genera mucha ansiedad En el buen sentido de la palabra Para preparar el material Para siempre tratar de tenerles Una sorpresa Algo deslumbrante de la trova Y afortunadamente Pues la historia de la trova Está llena de muy muy buenos momentos De muy buenas tandas Y hoy no va a ser la excepción Hoy vamos a analizar principalmente Lo que fue el mundial de la trova Por sugerencia de uno de ustedes Que me lo hizo ahí Que por qué no analizamos también El mundial de la trova Y pues estuve revisando el material Y realmente hay muchas cosas ahí Para disfrutar Para analizar Y para mirar a futuro Qué puede ser este evento Que yo creo que fue Un gran acierto De los grandes aciertos Que ha tenido La organización del Festival Ciudad de Medellín Fue este mundial de la trova Ahí vimos una cantidad de cosas Muy muy especiales Pero también aparte Del mundial de la trova Vamos a tener una sección nueva Que se llama Escuela de Reyes Ahorita se van a dar cuenta De qué es Esto es una sección Imperdible Imperdible Para cualquier persona Que aspire a ser rey de la trova Ahorita les voy a contar Más de qué se trata Vamos a tener La trova de oro La tanda de oro Viene un invitado muy especial Que ya por aquí Me están anunciando En portería Que ya llegó A ver por aquí Me están escribiendo Ah mire Don Orlando Hombre Don Orlando Que saludaste Soy yo Sí señor Don Orlando Velásquez Dice Estamos en México Con otros 16 repentistas En la jornada Iberoamericana De niños y jóvenes Poetas Trovadores Y verseadores En el quinto encuentro De formadores Del verso improvisado Hombre Qué buena noticia Un saludo Muy cordial Para toda la gente Que nos ve desde México Y que están ahí Con el grupo Don Orlando Velásquez Una persona Que ha entregado La vida La vida completa Por la trova Y que nos alegra mucho Que esté por allá En México Con estos niños Y con estos formadores Compartiendo Lo que también Estamos haciendo En Colombia Bueno por aquí También nos saluda Candela Fiel oyente Y televidente FF EFC Castañeda Presente desde Cúcuta Siento que me va a gustar Mucho esa sección Sí la escuela de reyes Hoy vamos a empezar Con un Les voy a contar Un poquito ya La escuela de reyes Van a ser los tips Concretos Así sin carreta Tips concretos De los reyes De la trova Para que ustedes Se conviertan En reyes de la trova Así Así Sin vaselina Como dicen Así Tal cual Y hoy vamos a empezar Con consejo De maestro De maestros Para poner en práctica Y esto nos ha funcionado A muchos Queremos poner El conocimiento Al servicio De todos Diego Londoño Saavedra Pide la 5 y 6 Diego Bueno vamos a ver Si ahorita con el invitado Hacen un poquito De 5 y 6 Pero si la vamos a tener En la trova de oro Vamos a tener Una trova de oro En 5 y 6 Que ya va a ser La primera sección Va en un par de minutos Me dice Siriri Ey master Saludos Se me olvidó Llevarte la camiseta Esta semana Nos pegamos una ensayadita Cuando quiera papá Cuando quiera Quien me dice Cuando puedas una trova De peralta Me dice Víctor Ángel Varela Uy pero Claro Lo que pasa es que Sabes que Víctor Dentro del material Que he visto Si hay Hay unas Tengo de peralta El festival Ciudad Medellín Del 2009 Pero ahí No encontré Una tanda de esas Para poner En la trova O en la tanda de oro Pero yo sé Que peralta Tiene unas tandas Muy buenas Ojalá pudiéramos Por ejemplo Rescatar ese Festival de Monterrey Que se ganó él Que yo personalmente Fue el día Que más Más pleno lo vi Vea Por aquí entró Nuestro invitado Ustedes dos Los que lo conocen Ya saben Que él hace siempre Su entrada triunfal Un poquito tarde Pero vea Para cada como lo quiero Vea el detalle De fina coquetería Con el que lo va a recibir Vea A ver A ver Mira el monitor Vea La tecnología Muy bonita Bien manejada Muy bonita Sensei ¿Qué más? Vea No, no Vea Ya meto esto Por aquí Por debajo Si le cabe Me tiene que tocar así No se preocupen A ver La sobadita En la tetilla No era necesario Pero hable durito Habla más como Un hombre Que tampoco puedes Cierto A ver ¿Qué opinan Del invitado Hombre? Dice Libardo Campos Estamos con el oído Atento Sí El homeraje de Peralta Se unió también Por aquí El orejón trovador Omar Ortiz Se unió por aquí Carolina Velázquez ¿Quién será esta? Es gente que yo llamo Yo llamo Yo llamo Oiga Lo mantiene Vigilado Lo tiene usted Vigilado aquí Ah ¿Para dónde va? ¿Para dónde Aldo? Ahí tengo que ver Si llegó Tiene que ver Si llegó Mentira Ella es televidente Fiel del programa Ya del programa siempre Cada que se puede Hay que verlo Es un espacio Muy, muy, muy bacano Muy entretenido Muy bonito Sensei Ah bueno Muchas gracias Mándase unas camisas Pero todavía Son M Las que dicen son M Muchas gracias Muchas gracias mi amigo Bueno vamos a estar hoy Con Coco Liso Compartiendo Yo no le dije Que ya en el programa Estábamos trovando Pero yo no creo Que él tiene problema Con eso Ya estábamos trovando Bueno ¿Usted cree que ¿Para qué lo invito? Si no lo sigo haciendo Yo solo Con razón Oiga Coco No mentiras De pronto Hacen unas trovitas Ahorita Yo ahorita Empecé saludando Haciendo trovas cuadradas De una La idea es como que Le mostremos a la gente Ritmos y modalidades Que la gente no ve mucho Hace ocho días Hice cinco y seis Todo el tiempo Que es un ritmo Que no se volvió a hacer Y es muy alegre Y además La tanda de oro Hace ocho días Fue en cinco y seis Fue en cinco y seis Y precisamente Para que conectemos De una vez Coco Liso muy fuerte En el mundial Hombre Si Yo tenía pensado Saludarlo Al flamante Virrey Flamante Virrey Mundial De la trova Sensei Muchas gracias Muchas gracias ¿No? O sea ¿Quién fue Su campeón Del último mundial? El último mundial ¿Quién lo ganó? Lo ganó Francia Se lo ganó Croacia 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 De la trova Un saludo Para nuestro amigo Juan Pablo Francia Martínez Que debe estar por ahí Juan Pablo Francia Croacia Vamos a estar viviendo El mundial de la trova Algunas tandas Sí Entonces para que usted Me cuente de primera mano Lo que se vive allá Porque ese día Yo no pude estar Pues dicho sea de paso Ahí por ejemplo De los reyes Que podíamos haber estado Y no fuimos Faltó Cuervo Loquillo Juan José Y Aldo Sí Bueno Cuervo Porque está pues de año sabático Este año no quiere hacer nada De la trova Juan José tuvo problemas De salud Ajá Vos chocaste con Loquillo Loquillo pues por obvias razones También ya Sí ya Loquillo había anunciado Su retiro Y Pero yo creo que Loquillo Después de ver lo que pasó En ese mundial Él se debe animar Para el próximo Hablé con Con el hombre justamente Días después de eso Y Y Se anima Quien quita Quien quita Quien quita Quien no No es que es un evento especial Pues que está más allá De la competencia normal Y yo creo que Que se debe animar Porque lo que se vivió ahí Fue Fue mágico Sobre todo cuando se hizo Ese reto internacional Yo me imagino a Loquillo ahí Un genio ahí también Brutal Brutal Y yo no pude estar Porque se me cruzó Con el Orquídea de Oro Que pues yo ya me había comprometido Entonces Sí señor Pero realmente Después de ver las imágenes Ay María Me hubiera encantado Estar ahí Todo lo que se hizo Fue Fantástico Y ya Llevamos mucha carreta Llevamos 14 minutos Saludando Entonces vamos de una vez Con la tanda de oro A propósito del 5 y 6 Mire La tanda de oro Que vamos a ver Es del festival Del 5 y 6 Del año 88 Que creo que fue Que fueron apenas Tres festivales De 5 y 6 Que me han contado 87 lo ganó El Sardino El 88 Lo ganó Gelatina Que es del que Tenemos las imágenes El 89 Me dicen que lo ganó Crispeta Pero ese no tenemos Todavía material Entonces Así festivales nacionales Porque por ahí Me dijeron que hace como Tres años Se hizo 5 y 6 Por ahí Un festival en Santa Elena Pero no fue Netamente de 5 y 6 Ni tuvo carácter De nacional Estoy hablando de festivales Nacionales del 5 y 6 Solamente hay tres Que tengamos conocimiento Este que vamos a ver Es del 88 Esta trova de oro Esta trova de oro Es sencillita Es sencillita Pero es que en lo sencillo También está lo bonito En lo elemental En lo elemental Y lo que yo siempre he recalcado En la sección de la trova de oro Es que yo me fijo Es en la capacidad del trovador Para escuchar al otro Y hacer la trova Basándose en lo que dijo el rival Así cogiendo casi Que el pie de trova Que llamamos nosotros Entonces esta trova de oro Se la hizo Jaime Hernández Paso de reina A Cantarrana Que es un trovador Que pues no volvió a trovar Pero por esa época Del 80 Y a principios de los 90 Tuvo muy buena figuración Nicolás Que es el Nicolás Bueno ahorita El apellido Pero digamos que Cantarrana tuvo un deslice En una frase Y pasó de reina Como es de esos trovadores viejos Que escucha cada cosita Se pegó de ahí Y le pegó Tremendo regaño Estaban hablando Cantarrana Pues yo vi todo este contexto Pero como no es sin una trova Entonces es importante Tener el contexto Para poderla entender Cantarrana es el hermano De este otro Que es trovador también Yo no sé Si él tenga hermanos trovadores Es que él es Nicolás ¿Quién me dice por aquí Cuál es el apellido de Nicolás? Ah no, no, no Lo estoy confundiendo Con Pategrillo Y ese otro señor Ah, Leonardo Díaz Leonardo Gilberto No, Cantarrana Yo no le conozco Hermanos trovadores Entonces estaban hablando Cantarrana habló Como de la gente que mata Y eso Pero tuvo un desliz Porque pidió como un aplauso Para la gente que mata Pero escuchen El regaño De Pazverreina Y la forma en que lo dice Es fantástica La vida a veces No van a pegar Pero yo se lo voy a aclarar Y un aplauso Para los que ahora matan Porque el que matan Por ver pagar El que matan Por ver pagar O ya les digo No es ni decir Porque aprendemos Lo que han peor Que no fue Tito Y aplauso Muy buena Ahí una trova Sencillita Sencillita Ahí Pendiente lo que dijo El rival Y tenga Es que en la trova A veces no hay que Ya se metió Ya déjemoslo aquí Que salude Y una vez que Me recibió en el ascensor Sí Es que Como llegó el amigo de él Es que a ver mi cosita Venga yo no sé Que es lo que tiene Este hombre con los niños Pero vea Esa hija de pichingo Vive loca por él Gabriel Todos los días Me pregunta Que cocolizo Que no sé qué Me va bien Me va bien Con los niños Oiga Usted ya Ya revisó la cuenta De ayer a hoy O no Ah No me hagas No le digo Y no es Le dejo el mensaje En clave Y le dejo este mensaje Buenas tardes Amigos del trova Se llegó el día El inicio De los vencimientos De la declaración de renta Y hoy les traigo Unos tips Muy importantes Para hacer su declaración De renta Tengan en cuenta Que una de las fallas Más grandes Que cometen los contribuyentes Es que piensan Que no tienen que declarar Y uno de los rubros Puede totalizar O superar ese valor Ahora Otro punto Para las personas Los asalariados Es importante Que tengan en cuenta Documentos Que deben entregar Para que bajen Su valor A pagar de impuestos Por ejemplo Si tienen crédito Y los intereses De esos créditos Son deducibles Y le bajan El valor De apagar Si tienen medicina Prepagada Si tienen dependientes Económicos Todo esto Ayuda a que su declaración De un menor valor A pagar O quizás Que no le de apagar Muchas gracias Ahí les dejamos Pues le recordamos Que Álvaro Castrillón Es amigo De los trovadores Por ahí lo vi en fotos En el festival De trova de Jerico Ese hombre va A donde haya trova Y lo bueno Es que ahí está El descuento Que tanto nos gustan Los trovadores Si el descuento El descuento Claro Ahora vamos a saludar Gente hombre Por aquí Por A ver que dijeron De la tanda De la trova de oro Muy buena Usted ya se lo haga A Garrafatica García Una niña que está Como muy entusiasmada Con la trova Si Por ahí me escribió En En facebook Y la saludé también Hombre muy bueno Muy bueno Que sigan Que sigan llegando niños A la trova Que cada vez Enamoren más niños De la trova Y mujeres Con mucha más razón O sea tenemos Poquitas muy buenas Pero Entre más lleguen Más bonito Y más se va a ver El adornado El gremio Para ver si ella Se encariña Yo le pido En este día Una trova Para la niña Que es Garrafatica García Si vamos a hacer cuadrada Esa es la trova Más rica Yo no me asusto Pa' nada Saludos Garrafatica Eso Eso Vamos a ver Ta 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 A ver Jaime Henry Durán Waldo y Cocolizo Una Un favor Quiero una trova Dobleteada Mis tías Ángela Dani Libi Oye ¿Cómo le parece? No le tiene No le tiene Al cuerpecito Entonces vea Hágame una cosa No dobleteada Entonces yo hago una Y Cocolizo hace otra Vea Yo le hago Yo le hago una En donde mencione A Ángela y a Dani Y Cocolizo Una donde mencione A Lidia y a Elena ¿Listo? Ok Eh Uy pero ¿Cómo mete uno a Ángela? ¿Cómo le parece Las ritmas que me tocaron a mí? Ángela y Dani Coyos eran más difíciles Dani es un hombre Muy raro Pa' ponérselo A una abuela Aquí yo tendré El descaro De saludar A Ángela Eso sí se escuchó mal Su trova No estuvo buena Un saludo Muy cordial Para Lidia Y para Elena Ay, ay, ay Bueno No más trovas por ahora Ahorita seguimos Va ¿Por qué no saludó Dairon de las alas? Por fin apareció El cachetoncito emojis Que dice matraca Matraca El reto y la réplica Muy buenas ideas Ah, bueno De eso hablamos En el programa pasado Lo de la réplica Me parece muy 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 interesante A mí me gusta esa idea Porque Somos Somos creyentes De O no O nos acostumbramos mejor A que termina la tanda Y en ese momento Todos tenemos la mejor trova Todos Ya es como costumbre Pero muchas veces pasa Que A mí me ha pasado Varias veces Que se me queda una trova Que Que yo considero Que puede salir muy buena Por ejemplo En el mundial ¿Cuál se le quedó? En el mundial Pero espere De pronto yo tengo Estas tandas aquí Y cuando las veamos Usted me dice Si se acuerda Cuáles le quedaron Si me acuerdo En una tanda Porque usted tuvo Dos tandas En las que Y las dos con Juan Pablo En las que Las últimas trovas suyas Fueron Finales Soñados O sea Dijo la trova Que era para terminar Entonces Vamos a ver Ahorita De cuáles se acuerda Que le hayan quedado Y en el análisis Que hicimos Del orquídea de oro Vimos que Varias trovas De esas de réplica Fueron realmente Muy buenas Libardo nos dice Que debe haber Muchas trovas De toto Para tanda de oro Si Ya tengo varias Pero todo lo que Tengo de toto Es audio Y he querido esperar A tener un video Para que la gente Lo vea Como era físicamente Pero ya por ahí Si no conseguimos Los videos Ponemos los audios Pregúntale a Cocolicio Que opina de Guacuc Pero ahorita Que es que ya Se nos está haciendo Muy largo Este break Para que empecemos De una vez Controva Vea nos dicen Cantarrana En Nicolás Escobar Nos dice Nuestro amigo Carlos Mario Álvarez Desde Rancho Panajuanos En Quimbaya Voy para allá En esos días Pero ya usted Ha ido o no Es primera vez No he ido Es la primera vez Ah no papá Va para el paraíso Y que vaya Para el eje cafetero Vea Rancho Panajuanos Lo va a atender Carlos Mario Álvarez Directamente Eso es Él y la señora Eso es uno Amores La finca Es espectacular Entonces Usted va para el paraíso Hasta de pronto Me le pego Si quiere Se pega un ratico Sí Vamos Papi le quiero Tener una pregunta A Cocolizo A ver Pregúntele ¿Qué le va a apuntar A Cocolizo? Pues cuando fuimos A la piscina Que estábamos Alcando Estaba mi mamita Ahí yo fui a la piscina Y me la quimé el pie Ah Gabriel Espera que ya vamos a hablar Del pie Es mejor dicho Para que Gabriel Se quede aquí Preguntándole a Cocolizo Vamos De una vez Con la primera tanda Del mundial Que les vamos a presentar hoy Esa primera tanda Es entre Cocolizo Y Huacuco La escogí Porque el hombre Le dijo unas ideas Muy interesantes A Huacuco Le parece que manejó Un humor muy fino Porque a veces La gente piensa Que por Huacuco Tener el problema De la invidencia Uno no puede tocar Esos temas Pero parece que el hombre Lo tocó Con muy buen tacto Hizo muy buenas trovas Y entonces Así empezó el festival Y para dejar que Gabriel Hable con Cocolizo Porque no se han saludado Y ahorita miramos Quien fue el jurado Y todo Entonces esta es la primera tanda Del mundial que vamos a ver Cocolizo Y Huacuco Muy buenas noches Mi gente Hoy muy contento estoy yo Como diría el alcalde Entonces que bien o no Muy buenas noches Medacio ¿Dónde está la algarabía? Pues sabemos que la trova Es un arte de alegría Pa' mí la noche es perfecta Hoy no pinta nada mal Porque comienzo la noche Con este el rey nacional Le agradezco a las personas Que hoy hicieron el esfuerzo Para venir a escuchar Para venir a escuchar Al niño genio del verso Y ya que ganaste anoche Que de buen verso se trata Yo le pregunto a Huacuco ¿Qué va a hacer con tanta plata? No he decidido lo que hacer Como usted lo preguntó Mas si quiere que le preste Cocolizo se jodió Yo no quiero que me preste Comprese un carrito a veo Y cambie de lazarillo Que el que tiene está muy feo Como está un poquito feo La que ahora es la novia mía Con lo que me gane ayer Voy a hacerle cirugía Cuando vaya a retirarla Cuídese hasta de la mamá Que le cambian la tarjeta Por un carnet de compama Dice que no llegué a ninguno Él me acaba de aclarar Minimo él quisiera ir Para poderme golear Yo no lo quiero golear Tengo que aceptarlo aquí Mas si quiero preguntarle Huacuco puesto ahí pa' mí Hace dos años ganó Con la plata usted que haría Y ahorita no va a vivir Agostilla de la mía Pero es que le estoy pidiendo Discúlpeme que le diga El pendejo juego a Huacuco Que no me pidió la liga Él viene a pedirme plata Perdóneme que lo arque Si quiere pedir limosna Entonces mandamos parque Gracias Gracias Venga buena capoteada Le pegó usted a Huacuco Es ahí donde Se me queda la trova ¿Y cuál se le quedó ahí? Él me dice que arranca A pedir a un parque Sí Y yo iba a decirle Algo como Voy a ir a pedir un Voy a ir a pedir un parque Pero véngase detrás Que con un cieguito al lado La gente nos echa más No va a ser mis caraos Esa era la idea Que tenía ahí como rápido Entonces lo de la réplica Que nos estaba diciendo Alguien ahí Que es una idea De este servidor Para los festivales de la trova Que se puso en práctica En el En el Orquídea de oro Es que después Cuando sonaba la campana Cada uno de los trovadores Tiene derecho A hacer una trova más Entonces por ejemplo Cococolis hubiera hecho esa Y Huacuco tendría derecho De hacer o no hacer La otra trova de réplica Entonces Ahí les queda pues Para los festivales Que estén haciendo Ya Llegó por aquí El café trovador Le reiteramos Que lo estamos vendiendo A través de Cultura Trova Incluso La El empaque Viene con Con el Con el Logo De Cultura Trova Este es el café Que tomamos los trovadores Es un café gourmet O sea que no se puede comparar Pues como con lo que llaman Pasilla Es un café Muy especial Se cultiva En jardín Gabriel dice que es bueno Se cultiva en jardín Y la gente que lo vende Controla todo el proceso Desde la siembra Hasta que se coge Hasta que lo llevan a tostar Entonces se puede garantizar De donde vino el café Y se puede garantizar La calidad Entonces El que quiera Es muy bueno Gabriel también toma tintico Nos han dicho que los niños Toman tinto Pero Que todo el mundo dice Todo que no Toma parejo Entonces Ya saben Café trovador Lo pueden pedir a ese whatsapp Vale 25 mil pesos Las libras Como les digo Es un café gourmet Le voy a contar La anécdota Que tengo con eso Sí Con Me encuentro a William Higraldo En viernes del trovador Hermano Y seré muy montañero Yo muy bobo Pero ese man Me muestra Aldo Ahí en la guitarrita Tiene un huequito Hermano Ah sí Eso Es cuando sale Eso El aroma Yo jamás Jamás Había visto algo así O sea En Madrid Y yo toda la noche Me la pasaba Haciéndole A esa hoja así Y eso Hermano Espectacular El aroma Me parece genial El aroma El café trovador ¿Sabe qué? Otra cosa Deberían ponerle por aquí El nombre de un trovador hombre ¿El dónde? Café trovador En la foda De uno que otro Sí Yo compraría el suyo Qué belleza Por eso es que lo traigo Por eso es que lo traigo Bueno Pero aquí llegó la otra Ya llegó la niña No Dejamos la puerta abierta Y vea Que le salude Que a la gente le gusta Ver cómo es a los niños Vea Vea Aquí llegó la otra Victoria La única victoria De Aldo ese año Vea ¿Y usted qué? Usted ha ganado Usted ha ganado este año Vea Venga Don Orlando Nos está saludando Vea Estamos viendo el programa Con Arcadio Camaño De Panamá Roberto Silva De Puerto Uy Ese Roberto Silva De Puerto Rico Es de eso Muy bueno Muy bueno Manuel Galeote De España Junípero Cabrera de México Y algunos alumnos Que de parte de ellos Felicitaciones por apoyar Y difundir ese arte Y que saludes a Cocolizo Que tiene muchos amigos Por aquí En estos momentos Están allá En una jornada Muy bonita Sí Que se viene realizando Hace ya Creo que Como 10 años Si no es más Las grandes cabezas O la gran cabeza Aquí en Colombia Ha sido Don Orlando Velásquez Con el apoyo De Junípero Cabrera Sí Que ha sido Como el creador La gran cabeza De lo que ha sido La jornada iberoamericana De niños Jóvenes Poetas E improvisadores Que se ha realizado Ya en En México Se ha hecho Acá en Colombia También la tuvo Don Orlando Se ha hecho En Panamá También Creo Bueno Las dos cabezas Han sido Junípero Cabrera Que ha sido El creador De la idea Y Don Orlando Que siempre ha estado Con 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 la trova Con las escuelas De los niños En estos momentos Hay una delegación Como de Diez niños Allá en México A ver Voy a mandar estos dos Para que me den Descansar aquí un poquito Para que me den Hacer el programa Usted debe De saber Que esa Esa Experiencia Don Orlando A nivel internacional Empezó con Con la camada De la que hicimos parte Leonardo Jiménez Edison Rolando García William Giraldo Y organizador del Festival Ciudad de Medellín Estuvo ahí El hermano de Crispeta Fernando Castaño David Carvajal Nosotros fuimos En el año 95 Por primera vez A Cuba Y bueno De eso lo vamos a hablar Otro día Porque hasta video Tenemos Entonces venga Vamos a recapitular Lo del mundial De la trova En esa primera ronda Entonces quedaron Eliminados Tutti Frutti Y el gato Y quedaron Los tres que definieron Que fueron Cacao Juan Pablo Cocolizo Dinamita Lamparita Y Guacuco Y Guacuco Entonces De esa La primera tanda Que vimos Fue la de la primera ronda Estamos seleccionando Así solo una tanda El que quiera ver El festival completo Y tal Puede buscar en YouTube El canal de nuestro amigo Elkin Carvajal Producciones E.C. Producciones De la segunda ronda De esa ronda De los seis Vamos Ah no Bueno De la primera ronda También vamos a alcanzar A ver En lo que llamaron El multitema Expliquemosle a la gente Que fue el multitema Bueno En un principio Digo en un principio Para hacer la salvedad Porque Guacuco Gana el festival Entonces va inmediatamente Al otro día La idea del multitema Era que los trovadores La pareja de trovadores Salíamos Y en la pantalla Empezaban a rodar Algunas palabras Que se iban cambiando Cada veinte segundos Creo que eran Dos palabras En este caso Como Como Guacuco No podía estar viendo Las palabras Se le estaban dictando Ajá Entonces Por un audífono Exacto Le estaban dictando Todas las palabras Que iban saliendo Se trataba de De Tratar De unir dos palabras Que en un principio No tenían nada que ver Y desarrollar La tanda Ahí Y hacerlo como De manera simultánea O sea En la medida que iban saliendo Las palabras Irlas incorporando A la trova Exactamente Se podría utilizar Una Dos O se alcanzaba A abarcar Las tres palabras En ese momento Yo creo que de pronto No sé si allá La gente lo entendió También En la transmisión Que hubo de Telemedellín Por los cambios de cámara Que a veces le hacen El primer plano Al trovador Y ustedes van a ver Ya el video No se alcanzó a ver Eso que está diciendo Cocolizo Entonces bueno Pero algo se alcanza a ver Y yo quise poner Esta tanda Dinamita y Huacuco Por lo del tema Del audífono Que le pusieron a Huacuco Que me parece que El festival siempre Se ha cuidado mucho de eso De que los pobres Que tienen pues Alguna limitación Como Huacuco No Vea Este si le lloró No tengan problema Entonces bueno Ya les prometemos Que salen los niños De la escena Vamos a cerrar la puerta Y ya nos metemos Ahora si en serio Con todo lo de la trova Vamos a ver entonces Dinamita Huacuco Con el multitema Palabras saliendo De la pantalla Ellos los tienen que trovar A esas palabras Ya me toca con Huacuco Ese no es ningún pecado Antes un milagro es Hacer ver su improvisado Claro que no es un pecado Porque el buen verso lo siento Y la trova para mí Es un lindo sentimiento Es un lindo sentimiento De la vida duradera Y una pérdida es factible Existencia pasajera Yo aprecio mucho a Mateo Lo quiero como a un hermano Y sé que para la final Nos iremos de la mano El día que sea un anciano Yo tengo que agradecer A mi padre y a mi madre Que hoy me vinieron a ver Pues la gente está notando Que el negro tiene talento Es difícil que el que vino Conmigo no esté contento Hoy me siento tan contento Como un ente celestial Un aplauso es necesario Para un video terrenal Huacuco es un trovador Que canta en un escenario Troberos como yo aquí Es algo muy necesario Es necesario ser un improvisador Y la gente está segura De que la trova es folclor La gente está segura La gente está segura La gente está en la ropa Porque ese señor De día cumula Y más que una Nata la decisión Es una cosa Cultura Es cultura y sentimiento Que hoy no estará en la cajita Un regalo celestial Y energía de mi amistad Yo sé que esta noche cuando La palabra se me da mía Será un regalo celestial Será un regalo celestial Y la energía de mi amistad Pero esa no es tu tarea Para que sepa mi hermano Eres mi hueso y los poderes Cuando lo tengas en mi mano Un regalo celestial Y eso es lo que no es tu tarea Aunque yo no estoy citando Cuando aquí salga Lo dios Gracias Bueno, ahí estaba el multitema Multitema, buena idea Bueno, me parece que Se puede seguir aplicando En los festivales Estas son cosas que enriquecen Me parece que O sea, para no seguir haciendo lo mismo Porque es que los trodores Inevitablemente Cuando no tenemos como este tipo de cosas Nos vamos para los lugares comunes Yo le voy a ganar Yo soy el mejor de todos Entonces En la media que la organización Ponga estas nuevas variantes Que no atenten mucho Como contra la Como con la esencia de la trova Yo creo que todo esto es muy válido Pero hay algo ahí también Y es que Se divaga Un poquito también En este tipo de De ejercicios Por llamarlo así Carolina me dio una idea muy buena O me dio no Me comentó Y sería bueno hacerlo Con un tema muy amplio Y con las palabras Son palabras sueltas Que perfectamente Pecado Nada Las puedes acomodar En un tema como Bueno Voy a poner un tema cualquiera No mucho De Ciudad de Medellín Pero El matrimonio Sí El matrimonio con ese Con dos palabras O las que vayan saliendo Y mire que sería una buena variante Para el tema impuesto Que de hecho Hay una idea Que había dado Camándula Que como en ese ratoneo De la ronda del diablo Del festival Ciudad de Medellín A veces también se cae En el lugar común Donde ya pasamos a la final Y todo eso Que ese ratoneo De la final del Ciudad de Medellín Fuera con tema También aparece Porque ya pues Yo creo que A los trojones también Hay que ayudarles Para que no caigan En los lugares comunes Se nos había olvidado Bueno antes Miremos por aquí Quien nos ha preguntado Nos ha dicho algo A ver algo Por aquí nos preguntan Bueno esta puede ser una pregunta Tal vez para otro programa Honestamente Quien ha sido el mejor trovador Para mi Se lo va a responder De una vez Para mi Pucheros Para usted Sí, sí Claro Pucheros Y ahí en ese podio Uno puede acomodar A Tal vez Loquillo Pero bueno Es complicado Lo que pasa es que Todo es Depende de Porque podemos Decir O sea Loquillo es el que Mejor vende las trovas Sí Es el El más artista Sí El más integral Exactamente Entonces todos Todos tienen Todos tienen algo En mi caso Por ejemplo Me gustan muchos trovadores Pucheros Por la construcción Por la elaboración De trova Pero Admiro por ejemplo También de Loquillo La forma En que siempre Se ve tranquilo En que vende Una trova A veces muy normal La vende Como una cosa Impresionante Y la gente Se la compra Admiro por ejemplo Que vos estás Siempre peleando Siempre estás buscando El No sé El contrapunto La 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 pelea Y entonces No es fácil Tampoco estar Todo el tiempo En ese ritmo Es como un ciclista Todo el tiempo Atacando Cada uno En algo Es el mejor Ahí entra mucho La subjetividad Incluso Bueno Estaban a la pregunta De De quien De quien Que fue el que la hizo Ya le voy a decir Le voy a decir Eva pues Se perdió Bueno Ahorita lo encuentro Víctor creo Era Víctor No Diego Diego Londoño Saavedra Pongan ustedes Ahí por favor Quien es el mejor Troor de la historia Para ustedes Y es una buena Pregunta ahí Para que vamos Hablando en el programa A propósito De esta persona Que nos saluda Por aquí Que ya les voy a decir Quien es Edgar Edgar Martínez Nos saluda Desde las Antillas Edgar Hizo parte Del jurado De este mundial De la trova Por si usted Tiene algún reclamo O alguna cosa Se lo voy a presentar Por aquí A Edgar Era el veedor Del jurado El que está aquí Al lado de la campana Aquí al lado De Edgar De camisa Que de zapote Eso es como café Zapote Y sombrero negro Era como café Estaba John Jairo Pérez Después al lado Estaba con camisa De cuadros Adrián Parada Comediante Monólogo sin propina Y el otro jurado Era León Felipe Duque Yo creo pues Que un jurado Muy bueno Muy conocedor Porque el único Que no ha tenido Como contacto Con la trova Es Adrián Parada Pedro Adrián Es un experto En improvisación En teatro Yo creo que tiene Elementos de juicio Y en todo caso León Felipe Hay superioridad De gente que sabe De trova Que es digamos La observación Que algunos hemos hecho Al tema de los jurados Es que no estamos En contra De que gente Que no sea Trovadora O gente Que no sea Del gremio No esté en el jurado No estamos en contra De eso Pero si creemos Que la superioridad En el jurado Debe ser de gente Que esté involucrada Directamente con la trova Bien sea Siendo trovador Siendo extrovador O como en el caso De Edgar Martínez Que yo creo que esto Es un caso Para resaltar Es una persona Si es Edgar Martínez O no Edgar Edgar Míralo ahí ¿Ya lo pasé? Sí No Víctor Ángel Jonathan Vea pues Vea esta memoria Bueno Si en el caso De Edgar Ya les voy a decir El apellido Es una persona Que se ha preparado Para ser jurado Nunca Nunca ha tenido Intención de ser trovador Se ha preparado Para ser jurado Y mira que no vamos Muy lejos O muy perdidos Edgar Martínez De lo que creemos Aldo Porque Por ejemplo En este mundial El veredicto Bueno No queda tan Como en el aire Digámoslo así En la final También fue un jurado de lujo Gelatina Alexis Y mira que no Fue muy ajeno A lo A lo que muchos veíamos Si no hubo así Como un palo Una cosa Rara No sucedió En ninguno de estos dos Entonces mira que no No nos estamos equivocando Mucho Cuando Cuando hablamos de un jurado Si Que ofrezca garantías ahí Si De hecho nosotros hablamos De este tema con los llaneros Con Yostimar Y con Y con Alexis Eh pues que la memoria mía Que pues soy hombre Alexis Sanabria Alexis Este El El que vino con Yostimar Si 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 Hablamos con ellos De una tertulia que hicimos el domingo Y les preguntamos Bueno ustedes Que pensarían si en un festival De contrapunteo Llanero Los ponen a que los califique Un periodista Eso no puede pasar allá Eso es Que se siente en un jurado De contrapunteo Tiene que saber Mucho mucho De contrapunteo Así es Entonces Bueno igual Como dijo el maestro Alexis Díaz Cuando también tocamos ese tema Del conversatorio Yo creo que la discusión Hay que abrirla Es cuestión de escuchar puntos de vista Vamos mejorando Un día a poco vamos a ir mejorando Y claro Porque es que Cuando el problema es pensar Que uno tiene la verdad absoluta Y no escuchar los demás puntos de vista Pero vamos muy bien Vamos muy bien Bueno a ver hombre Estamos como hablando mucha carreta hoy Pero bueno Pasó el programa Y no es una vez a la semana Entonces hay que aprovechar De acuerdo con Cocolizo Muy bueno el ejercicio del multipalabra Desde el reto mental para el trovador Pero se divaga Y se pierde mucha conexión con el público Dice José Rolando Serrano El Orejón Había preguntado por aquí Que si el programa no quedaba para el tintico Si el programa deja para el tintico Y usted es testigo Porque usted varias veces ha disfrutado Dice el Orejón Yo que pensé que Aldo con el programa No le quedaba ni para el tinto Es que ya pagaron Es que ya Ya pagaron Es que un mensaje en clave Por favor Ojalá no hayan fleteros Ojalá Ojalá no Ojalá no hayan fleteros Quitemos esta imagen Que ya la gente nos quiere ver otra vez Ojalá no hayan fleteros En este grupo Y un del programa Pero un mensaje en clave Para los trovadores Que participaron en el Festival Ciudad de Medellín Revisen la cuenta Señores Llegó visita Llegó visita Bueno Vamos entonces ya Salimos de la primera La primera ronda Vamos para la segunda A ver si alcanzamos a evacuar Lo que más podamos hoy Entonces como dijimos En esa primera ronda Salió en eliminados El gato y Tutti Frutti Y ya en los seis Se hizo otra vez Tema libre Y se hizo El ejercicio De la imagen De la imagen Pero primero Vamos a ver cuál tengo yo aquí Planillada Primero Ah bueno Creo que tengo No Primero tengo Es esta Espere Tengo aquí en el orden Cuatro Objeto Entonces vamos primero Con el objeto Este objeto que tengo Les correspondió a Huacuco Y a Juan Pablo Explique cómo fue lo del objeto Con la imagen Ah bueno Voy a hacer también Una aclaración Porque O sea Todo Todo se cambió A última hora Tengo entendido Que en parte Tocó hacer algunas Modificaciones Porque el ganador Fue Fue Huacuco Entonces Estaría él En desventaja Con nosotros Hasta donde Hubiera sido mejor Para el jurado Que ganara yo Entonces el viernes No pero Porque el segundo Iba también O sea que también Huacuco Pero Que el segundo Fuera Pichingo Que el segundo Fuera Pichingo Pero entonces ¿Qué pasa? Se tenía planeado William Tenía planeado Una vaina Que a mí Desde un principio Me enamoró Me pareció espectacular Y era Que la cámara Iba ahí Le iba a pedir a la gente Que levantara cosas Sí Pero entonces En ese momento Iba a ir enfocando Ah En tiempo real En tiempo real Uno por otro Como estaba Huacuco ahí No se podía hacer Porque entonces Era Que él se quedara Con la primera imagen O que le Le dictaran Bueno acaban de levantar tal cosa Entonces era una desconcentración total Para él O era parar la tanda Cada que se enfocara Una imagen diferente Entonces lo que se hizo fue Coger una sola imagen Desde un principio Entonces se pidió a la gente Que levantara algo En esa primera tanda Levantaron unos calzones Algo así Sí Esa es la que vamos a ver Los calzones Entre Huacuco y Juan Pablo Exacto Bueno Levantan unos calzones Y por allá La cámara los ve Los enfoca Y ese es el tema Fue muy Muy bonito Porque El público Se involucró Y ya se Se sintió como Parte Del evento Del festival Era como decir Bueno Yo levanté estos calzones Aquí la organización No me está sacando Unas imágenes Que pueden estar preparadas Que pueden No sé Le pueden meter el misterio Que sea Estos calzones Los traje yo A mí nadie me ha dicho nada Yo los levanté Y le van a trobar Estos calzones Que yo levanté Ya la gente Era más Más pendiente De qué pasaba O sea De meterse más En el cuento Con los trobadores Fue más receptivo El público Los objetos Que levantaron Fue en esta tanda Que vamos a ver Unos calzones A usted le tocó un perro Una niña levantando Un perro Sí Esa le tocó a usted Con lamparita Con lamparita Y un bolso Un bolso Ah bueno Porque eran Tres tandas nomás Y un bolso Entonces vamos a ver La de los calzones Antes Juan David Blanco Caneca A propósito De lo que estábamos Hablando del jurado Manda esta troba Propongo a los del trobar Que mencionen un jurado Que llevado al fútbol Sea similar A Ymer Machado Pero por qué Por el color de la piel O por qué Vamos acá Aquí reflexionando En esa idea Mientras vemos Entonces Huacuco Juan Pablo Trobándole A unos calzones Que levantó Alguien del público La incógnita era Si esos calzones Los llevaron Para mostrarlos allá Que no creo Porque eso no se había anunciado O alguien se los quitó Y los mostró Somos unos calzones Lindos Como usted Lo que es mi amigo Y ella se nos va a esperar Ahora en un motel Conmigo Me han gustado Los barrenos Como este triple papito Que rico ver agua Junto con esos cacheteritos Aunque no me podrá ver No se cuento No se cuento No se cuento No hay una pena No sigo Con mi amigo Y quiero No más Te cuento Que lo vas Tu ser Lo hizo A mi novia Y le caú A su de que si, hubiera guardado en menos un poquito para mí, la noche le mande algo, no sé si el alma le hiere, hay lenguas de los canzones, se los lava cuando quiere, si te los ponemos a cubo, que si vuelve a ti más prisa, yo creo que le bajaría algo hasta la locura. Guay, pero si quiere, guapa, aunque no le dé emoción, no me vuelve si se inmanca con lo que sabe con canzones, si es agua y que está muy dura, mejor la pasó que quise, o nos vamos a consultar para que se nos avise. ¿En dónde están las mujeres, con hijas que vuelven a casa, las que llevan las canzones y a la mente acá en la casa? Eso es de puerta, Duque, que también usa canzones, el problema es que por fuera le faltan su pantalón. Duque no es el presidente, aún y me puso a cantar, y realmente levanta calzones, como verdad, son los de los cojadores, que a mí me echan sus cajones, y cuando de los descuantos se odinan en los canzones. Lo que dice el otro amado, que salió son de gusto, y cuando tocó los lluvios, a ver si se vio del susto. Y esa vie es que caímos sola, para que viajemos de gusto, que el problema es si el de grito pico le ponga gusto. Bueno, hombre, les quiero recordar que tenemos un canal en YouTube que se llama Cultura Trova, así lo pueden buscar, Cultura Trova, y ahí pueden encontrar la repetición de este programa y todas las secciones desglosadas. Ahí está todo muy bien organizado en lo que llaman ahora las playlists, las listas de reproducción, entonces está la lista de las tandas de oro, de las trovas de oro, del trobar, de los festivales, bueno, ahí van a encontrar todo, es un muy buen programa y vamos subiendo muy, muy bien, eso nos tiene muy contentos. Muy buena esa tanda. Hubo trovas muy buenas. Sí, Juan Pablo, muy buenas las dos últimas trovas, la de Duque, que estábamos hablando, la de los calzones, pero le faltan, son pantalones, y luego la de que los trovadores le echan sus cajones, pero cuando se los respondo se orinan en los calzones. Sí, y la primera de Huacuco, pues él siempre apelando a ese doble sentido. Ah, al doble sentido, siempre. ¿Con un motel, cómo fue? Sí, pero fue muy buena, fue la primera. Bueno, hombre, nos saludan desde Santiago y Marcela Quiceno Sierra. A mí siempre me ha llamado la atención las parejas que tienen Facebook compartido. Santiago y Marcela. Yo conozco varias personas que tienen el esposo y la esposa Facebook compartido. O sea, yo me imagino que se conectan como, bueno, ¿escriba usted el usuario o que yo escribo la contraseña o algo así? Sí, 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 porque entonces se ve que tienen total confianza. Hagamos una trova de sombra, a ver. Y además nos mandaron un saludo muy especial. Aldo, saludos desde Sarasota. Hace poco empecé a seguirte después de haberte visto en la final del Festival Ciudad de Medellín de este año. Entonces, hoy estamos haciendo trova cuadrada. A ver, hombre. Santiago y Marcela Quiceno. Palos, pa' la pareja Quiceno. Un saludo en la Florida. Y si es que me ven tan bueno, pues que este señor me pida. Ambos comparten la clave. Una pareja muy bella. Finalmente uno no sabe si se conecta a él o ella. También veo conectado a alguien muy importante. A un próximo invitado. Y ese es mi amigo parlante. Vamos a ir trovando. Solo me había preparado una. Sí. Y además, no es bueno que lo lleven a uno de gancho ciego, ¿no? Que a ver, María, me trabe. No, ya. Ya me trabe gancho ciego. Que le dicen a uno que a ver, venga, pa' una fiestecita. Pero no es pa' que troven, pero que traiga el tiple. No, esta semana, ven, yendo muy lejos, Aldo. Esta semana, esa semana no, antier, ayer, me llegó un mensaje. Hombre, no sé si yo justamente llego. Ah, el del, sí. No, pues digamos, no estamos diciendo, del grupo Aval. Exacto. De una vez hay que darles el saludito. Los voy a buscar. Háganle a ver. Hombre, eso me parece un descaro. Yo lo iba a poner y luego me arrepentí. Dice, buenos días, requerimos dos trovadores paisas. O sea, tienen que ser paisas. Parafería de créditos de los bancos Aval. Sí. Obviamente que residan en Medellín. Centro Comercial Santa Fe, 6, 7 y 8 de septiembre. De 10 a.m. Sí. A 8 p.m. Eso son, ¿de 10 a qué? De 10 a.m. a 8 p.m. Son 10 horas. 10 horas. 10 horas. Presupuesto por día, 400 mil pesos. Para la pareja, me imagino. Me imagino que es para la pareja. Entonces, hora a 40 mil pesos. ¿Y cuántas trovas se pueden hacer en una hora? No, sí, yo creo que le pusieron muy poquitos los... Sale trova como a 200 pesos, ¿no? Sí, no, yo creo que los amigos del grupo Aval le pusieron muy poquito a eso. Hay que subirle un poquito el presupuesto a la trova porque no ese es el presupuesto para estar 10 horas allá. O es mermalea el tiempo, por ahí unos 5 minutos y eso. Bueno, a ver, hombre, estamos colando mucha carreta, pero bueno, el ritmo se lo dan a ustedes y se lo dan al invitado. Ha hablado bastante, debe ser porque Cocolizo trajo camiseta donde se lee con verse. Dice Freddy Sosa, en el programa de hoy Aldo ha hablado bastante, debe ser porque Cocolizo trajo camiseta donde se lee con verse. Tiene ojo de humorista, esas cosas no se las pillan sino a los humoristas. Bueno, voy a ir con una sección, o no sé si dejarla para más adelante, una sección nueva que yo sé que le va a gustar mucho y le va a servir mucho a los trovadores nuevos y a los no tan nuevos, que se llama Escuela de Reyes. De hecho, usted le va a pedir que me grabe un día la seccióncita. Es muy sencillo, es un tip, un consejo de alguien que haya sido rey de la trova o campeón mundial de la trova. Segundo. Pero usted también ha sido rey nacional de la trova. Digo campeón mundial de la trova porque con el que vamos a inaugurar la sección es nadie más y nadie menos que Alexis Díaz Pimienta, que es, yo diría que los mejores decimeros de la historia y eso sí, inobjetablemente, es la persona que más sabe de improvisación en la pedagogía, o sea, para enseñarla. Entonces, vamos a extractar un pedacito de la conferencia que él nos regaló aquí en Medellín cuando vino en la semana del festival. Pero esta sección, Escuela de Reyes, son consejos muy puntuales para mejorar la trova. El del que va a hablar hoy Alexis es sobre lo que nosotros llamamos, es complicado describirlo en una frase, es versos binarios, pero yo lo explico rápidamente. La trova, como ustedes saben, tiene cuatro versos. Trove, trove, compañero, no se me quede callado, cuando más dirá la gente que lo tengo agallinado. Cada verso es de ocho sílabas, de ocho sílabas y se termina en una palabra grave, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos el octosílabo, cada verso es de ocho sílabas. Entonces, lo que nos enseñó Alexis hace mucho tiempo, yo se lo aprendí a él y lo puse en práctica y me funcionó bien. Y lo que les va a contar hoy es que el trovador no debería pensar la trova en versos de ocho sílabas. Dos versos. Sino pensar los dos versos, ¿cierto? Sí, sí. Porque si usted deja para pensar verso por verso, a la hora de encadenar uno con el otro, muchas veces no le van a quedar la idea totalmente hilada. Eso lo va a explicar él muy bien, entonces dejemos que sea que lo explique Alexis en esta nueva sección que se llama Escuela de Reyes. Vamos a romper otro mito. Llevan siglos diciéndonos los libros de la textura literaria, los profesores de literatura, nosotros mismos, nuestros maestros de improvisación, ya sigo diciendo una décima, improvisada o no, es una trova de diez versos de ocho sílabos. Y yo digo que no, que eso es falso. Al menos la décima que se improvisa no está formada porque no es otro sílabo. Está formada por cinco versos hexadecacílabos. Cinco versos de dieciséis sílabas. Porque el poeta improvisado organiza su pensamiento, organiza la unidad lógico-sintáctica de dos en dos. Uno de los errores más comunes de los que quieren aprender a improvisar décimas es que siguen pensando en los dos sílabos. Y cuando comienzan a improvisar, empiezan a improvisar verso a verso. Yo aquí me encuentro con los motivos y se para. Intentando improvisar y se para. Porque me gusta animar y se para. Y el público va a mi testigo. Error. Regla de otro, uno de los motivos de política. Nunca emitas el verso impar si lo pides en el par. Listo. El pensamiento es binario. Se improvisa de dos en dos. Se debe pensar de dos en dos. Y solamente improvisando y organizando la manera de los movimientos binarios, dos versos a dos versos, fluye el pensamiento. Es lo que le damos del efecto va y ve. El verso A va y el verso B viene. A más B. Siempre. Para el romance tradicional, como decía Antonio Sánchez, y para la vez es simbolizada. Siempre es A más B. Aquí me entienden Gonzalo con dolor hasta la roca. Ahí es otra partida. Ahí es otra partida. Aquí me entienden Gonzalo, no es nada. Ese es un ejercicio. Es la primera cantada de tu verso mayor. Pero es la primera cantada de tu verso de la ciencia. Cuando yo descubrí esto, me reventó la cabeza. ¿Pero sabe lo que descubrí? ¿Sabe cuánto? Cuando yo llevaba treinta y tantos años improvisando. Llevaba toda mi vida improvisando, pensando convencido de que yo improvisaba a los dos. Es más, que solamente improvisaba bien cuando realizaba de dos en dos lo cual es. Esto lo que estoy diciendo es absolutamente a la cara de la ciencia. Uno de los mayores errores de los estudiantes de los trabajadores de los países es emitir el verso de la ciencia sin tener el verso para pensar. El día que les dejen de hacer eso, les cambiará la vida de los corredores. Nunca, rega de otro o uno. Nunca evitas el verso de la ciencia sin tener el verso para pensar. Oiga pues, nunca emitas el verso impar sin tener el verso par pensado. O viceversa. Nunca emitas el verso par sin tener... ¿Qué quiere decir eso? Vamos a traducirlo para el que de pronto se perdió un poquito con la explicación de Alexis. Si yo, por ejemplo, voy a decir en una trova. Voy a decir en una trova diciendo... Una trova donde digo que estamos en el trovar. Yo debo pensar inmediatamente también el tercer verso. Entonces digo... ¿El segundo verso? No, bueno, primero pienso la rima pues del segundo. Pero lo que quiere decir Alexis es que no solo pensar el final de la trova que es estamos en el trovar. Ese sería el final. Sino pensar el verso impar que va con ese verso par. Que sería... Y aquí es... Y con el gran cocoliso estamos en el trovar. Entonces la trova quedaría... Estamos en... Bueno, es muy fácil porque la rima es en área. Entonces casi que uno no tendría que pensar la rima, sino que la van contando en el camino. Hoy es un día muy bueno, se los quiero confesar. Porque aquí con cocoliso estamos en el trovar. Eso es más o menos lo que quería decir Alexis. Básicamente a lo que él va es dos versos de 16 sílabas. En vez de pensar cuatro de ocho sílabas. Entonces en esta sección vamos a tener los tips concretos para ser rey de la trova. Este primero es los versos binarios. Igual van a quedar ahí en la página de YouTube para que los puedan ver más adelante. También les quiero pedir, hombre, que nos ayuden a compartir esta transmisión. Ustedes le dan ahí en la opción compartir para que la gente que todavía no sabe que este programa existe, pues... Lo vea. Vamos entonces a ver la siguiente tanda. Todavía estamos en la ronda de los seis de este Mundial de la Trova. Y vamos a ver entonces esta tanda, muy buena tanda, entre cocoliso y Juan Pablo en tema libre. Donde se pegaron el primer round. El primer round porque el segundo sería ya en la ronda del diablo. Entonces, cocoliso y Juan Pablo con esto que dice así. Ahora todos hemos sacado y ahora con cocoliso, para los votos de hoy, hoy soy el privado preciso. Este es la que quiere pelear, ha gustado a cocoliso, si lo que quiere es pelear, ha dado con el preciso. Que le traigan al cacao, pa' que le baje los humos, y en lugar de tanta estroja, hagan pelea de todos. Que te bajara a Juan Pablo, hoy es un rico excesivo, ya no me hable de la caja, que esta truja no es conmigo. Que esto ya me fue la panza, pues yo soy el puertorario, a veces muchas llamas quieren, con mi especie de inacional. Es un pobre pendejo, y me pierde en ese llorado, es porque los chicos, ellos, y también hasta el caminado. Todo el que trabaja conmigo, se sube a los días perrejos, y yo muerto de la risa, bien parado, bien parejo. Todo el que trabaja conmigo, sube a los días perrejos, y un gran ejército de Juan Pablo, que de cacao canado. Y sube lo que tiene traga, es el martín en tu pala, o a cabo de un florita, le echa la cola de rana. Me echa la cola de rana, mejor que se va con clase, guarde la crema con usted, para que ahora cuando no pase. A estos festivos les sirve, hoy les toca contra la mar, a un reino que se nos gane, y a un peón para estudiar. Me está diciendo peón, señor ansiedad de espada, cuando gane hace dos años, y él hace cuantos no ganan. Tú he pagado tres coronas, que los tengo en mi cabeza, y de pinza del cortito, hoy no tiene más grandeza. Yo lo voy a aplaudir aquí en vivo y en directo. Esa va a ser una trova de oro para una próxima oportunidad, cuando esté menos reciente. Pero sí, esto no es de coronas, recapacite un segundo. Cristo no tuvo coronas y fue el rey de todo el mundo. Eso es una trova de oro, sencillamente. ¿Cómo la vio? ¿Cómo se vio, mejor dicho? Es muy difícil uno entrar como a hablar de lo de uno, pero con Juan Pablo siempre las tandas son buenas. Es un gran trovador, es un gran amigo, me siento cómodo ahí porque es improvisador, es contestón. Entonces, lo que hablábamos nosotros en algún momento, cuando uno sale a hacer una tanda con un muchacho que no tiene mucha experiencia todavía, se enreda. Entonces, es mejor salir como con estos trovadores, con este tipo de trovadores que son un reto más grande y que lo motivan a uno. Que entre los dos se desarrolla una buena tanda. Ahí con Juan Pablo es súper cómodo. Yo me siento cómodo cuando hay que combatir, cuando hay que pelear con ideas. Ahí me siento muy cómodo realmente. Sí, y los trovadores tenemos esa cuestión. Hay trovadores con los que nos sentimos más cómodos, como cuando uno va a bailar. Hay parejas con las que uno se acomoda mejor y baila y hay parejas con las que uno como que no encuentra el paso. Entonces, es muy común en los festivales que cuando somos ocho uno, ay, que no me voy a tocar con esta, que no me vaya a tocar. Es ahí donde hueca el factor suerte, en los festivales también. Bien, que es con quién sale uno a hacer una tanda que quede para una buena tanda. Eso depende mucho del compañero. Sí, sí, sí. Eso está muy bien. Vea, por aquí le están criticando una trova. Aquí decimos lo bueno y lo malo. EFC Castañeda. Hombre, EFC, decime cuál es tu nombre para dejarte de decir así que siempre me enredo. EFC Castañeda, debe ser que el Quim Fernando dice, él dice más atrás, dijo, vea, Coco, ojo con esa primera trova suya. Está muy parecida a una de Loquillo Aldo en el Orquídea de Oro, cuando le dijo que ha dado con el Preciso. Ah, con el Preciso. Es que de hecho estuvo muy parecida a la primera de Juan Pablo también. Es muy parecida a la de Juan Pablo. O sea, realmente queda muy, 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 muy parecida porque utilizo las mismas... Las mismas rimas de Juan Pablo. Las mismas rimas de él. Bueno, con respecto a lo de que es muy, muy parecida a una de Loquillo, todas las trovas son parecidas. O sea, realmente si vos vas a ver trovas diferentes son muy pocas, porque es que realmente nosotros decimos casi que lo mismo en otras palabras. O sea, no podemos inventarnos palabras, no podemos inventarnos frases. Entonces, siempre va a darse que en algunos momentos y en algunos casos hay trovas parecidas a las de otros. Ok. Bueno, vamos, señores, a meternos a mi modo de ver en la parte más importante de este festival, o al menos la que a mí me erizó la piel cuando vi esto en video, porque como les digo, yo no pude estar ahí porque estaba en el Orquídea de Oro. Cuando yo vi esto, yo dije, la sacaron del estadio, la rompieron, la rompieron totalmente. Porque la llamada a la ronda del diablo, cuéntenos cómo fue eso, la llamada a la ronda del diablo no fue como usualmente se hace, que se dice el nombre de los trovadores, sino que un trovador de otro país, en este caso Alexis de Cuba, Cristian, Campiña, Pagán, de Puerto Rico, y Letra, el rapero, fueron los encargados de llamar a los tres clasificados, cada uno en su ritmo. Y esto, cuando yo vi eso, vea, les cuento y me erizo porque eso se vio hermosísimo, ¿no? Es muy bonito, es muy bonito, arranca Alexis, Alexis es el primero que sube y llama a, 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 no, miento, es Cristian el que llama a Cacao. Bueno, entonces vamos a ver esa primero. Ese es el primero, Cristian llama a Cacao. Cristian Campiña, Pagán, que es un decimero cubano que... De Puerto Rico. De Puerto Rico, perdón, que entonces en el seis fajardeño, que es el ritmo que, uno de los tantos ritmos en los que improvisan ellos, llamó a Cacao. Les iba a contar, aprovechando de hablar del tema de Cristian Campiña, Pagán, de otro, otro punto muy alto que es el Festival Ciudad de Medellín, es el acompañamiento musical de los trovadores, tanto internacionales como de aquí. O sea, eso suena espectacular. Y yo creo que ahí los trovadores colombianos debemos subir también un puntico, es decir, no subirnos a un escenario con un triple desafinado. No, en los festivales no tiene que haber el acompañamiento del Festival Ciudad de Medellín, pero sí que sea un triple afinado. Si va a ser trova dobleteada, que sea con músicos en vivo. Me parece que esas cositas nos van subiendo un tipo de categoría. Sí, como mínimo un piano ahí que rellene un poquito más. Sí, pero por ejemplo, usted ve, yo sigo mucho a los decimeros cubanos que están en Miami, que son Juan Antonio Díaz, Oni de Cisil, va mucho por ahí. Y ellos siempre, siempre a todas las fiestas donde van, así sea una fiesta privada, un restaurante, van con el grupo completo. El laúd, la guitarra. Entonces, esos detallitos creo que son importantes. Entonces, vamos a ver a Cristian Campiña Pagán, el decimero de Puerto Rico, llamando a Cacao para hacer esto que llamaba el reto internacional. Y para mí fue lo más bonito que tuvo este festival. ¡Más yo me doy la gaveta! Pues hoy, hermanos, plagaos, y esta noche con Cacao, vamos a sacar cancela. ¡Esta noche con Cacao, vamos a sacar cancela! ¡Más yo me doy la gaveta! ¡Hopo, hopo, hopo! A ver arriba las palmas, yo quiero que aquí se abrinque. Y hoy voy a probar con Cristian, que ha llenado de polingue, de la tierra del encanto, y ahora improvisando está, se va a enfrentar a cacao, y esto es verdad yo papá. De la tierra del copino, de la tierra del copino, ha llegado un polingenio, hasta el segundo antioquenio, voy a enfrentarte a ti. Pago otra y voy a mí, pago otra y voy a mí, escúchame bien, troberos, dedicarás el sombrero, con mis novas campesinas, y te quito tu gallina, en tu propio gallinero. Y te quito tu gallina, en tu propio gallinero. En tu propio gallinero, en las malas me lo llevo, si quería las gallinas, de Cristian se viene nuevo, con las callos antioquenios, y poco improvisada, aquí todo bien cerrado, y museando una palabra. La ciudad de México me dedique soy contento me dedique soy contento con ustedes, con mi gente me infraciono diariamente por este grande talento ahora desde aquí concentro y aquí hay mucha garantía quiero decirles que diga hoy probamos extremados que siempre gane en el entrado no ha nacido todavía siempre gane en el entrado no ha nacido todavía no ha nacido todavía ahora se encuentra Wanda en Nazario Rosselló y en mi mario Puerto Rico hoy aquí me saco yo no ha nacido todavía mañana brindando el pico con el trago en buenas patas llevándonos a Puerto Rico bueno tremendo no vamos a cortar un poquito para que nos pueda dar tiempo para mostrarlas todas las tres por lo menos que fueron muy buenas mire yo aquí quiero hacer una una notación todos estamos claros en que la décima tiene una estructura más compleja que la cuarteta o la octavilla que son las formas de improvisar que manejamos en Colombia pues en Antioquia la cuarteta la trova sencilla y la octavilla la trova dobleteada son estructuras más sencillas y por eso algunas personas han manifestado han tenido la han dado como la idea de que la trova colombiana o la trova paisa es inferior a la décima y por ejemplo ustedes no sé si ustedes alcanzaron a dar cuenta pero el hecho de que ellos se demoren tanto para pensar la trova hace que las tandas se vuelvan un poquito más sosas y para nosotros que no estamos acostumbrados la gente tiende a aburrirse viendo décimas entonces a la conclusión que yo he llegado es que cada cosa en su lugar cada cosa en su lugar y en cuestiones de cultura no hay nada mejor ni peor que otros porque las culturas evolucionan solas de acuerdo a las formas de ser de sus gentes a las influencias y todo entonces la trova colombiana la contundencia que tenemos los trovadores paisas no la tienen nunca ni los trovadores puertorriqueños ni los cubanos y ahorita vamos a ver a Alexis que es el maestro de maestros que a nivel de contundencia no es capaz de igualar a Juan Pablo pero a nivel de la elaboración y la cantidad de versos de versus y todo eso si tienen esa ventaja entonces no es que ellos sean mejores nada no es que cada cosa es diferente así es yo he estado en encuentros donde por ejemplo este donde estaba Don Orlando con los muchachos y pasa que con la décima la gente se sorprende y la admira pero cuando llega el trovador colombiano con el ritmo de la trova dobleteada ya es como romper los esquemas entonces por lo general o cuando yo estuve en esos encuentros a nosotros nos ponían a cerrar porque era como el el punto donde ya la gente se relajaba se se metía más con el evento además que el trovador colombiano tiene una particularidad y es que además de ser muy alegre busca siempre el picante o el el hacer reír y eso es y es ahí donde golea gana en esos en esos encuentros si eso tiene que ver con la manera de ser porque mire que el paisa yo yo siempre dicho que la forma de trovar de cada región es una muestra de cómo de cómo es su gente y mire que el paisa normalmente es directo es concreto le gustan las cosas ya o sea diciendo y haciendo apachoso mire que a nivel de de colombia dicen que las obras públicas los puentes los túneles en antioquia se concretan más rápido ahí inauguraron ya el túnel de oriente en cambio otras y así es la trova es directa es ya es sin darle muchos rodeos y eso sin mucha vuelta que por ejemplo los cubanos le dan muchas vueltas al asunto y las mariposas volando y el amanecer bonito y eso es bonito pero cada cosa en su lugar así es bueno se revolucionó un poquito aquí el chat porque entró nuestro buen amigo Jerinson loquillo a saludar pero esta vez entró con una muy buena noticia primicia en el trovar primicia en el trovar dice loquillo el otro año vuelvo a un festival de la trova aquí lo estaremos esperando es más pero yo le digo una cosa yo estaba escuchando a loquillo loquillo está muy regularcito sí yo lo escucho bueno a ver no aquí aquí entre nos sí hace poco estábamos trovando en bogotá y hombre es loquillo es una cosa impresionante porque para para ensayar pues no trova tanto y últimamente está trovando muy 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 bien es muy muy suelto hermano sí se le caen sí no a ver hombre bueno ta 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 smith renson dice vea señores los repentistas que para mí me atrevo a decir sin temor a equivocarme en este orden de ideas a propósito de la pregunta de quiénes eran los mejores para smith renson son cacao aldo loquillo el orejón dinamita juan pablo cuervo león felipe eh leonardo jiménez león felipe eh perdón juan felipe y miguel ángel zuluaga listo bueno usted estaba en la lista de él o no no yo no a ver meta cocoliso hermano para mí cocoliso es de los mejores no 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 eh a ver hombre quien para no leer los comentarios de los mismos eh más berraco el que sacó la idea de hacer estas mezclas mezclas dice víctor ángel varela esos berracos fueron león felipe duque y william giraldo muy buena idea eh ah mire nos está saludando will de mantón sánchez saludos aldo y coco listo vamos a ver entonces la el segundo llamado el segundo llamado que se lo hizo alexis a juan pablo y tal vez no vamos a ver la tanda completa el que las quiera ver completas están en el canal de elkin carvajal producciones en youtube que es ese producciones entonces vamos con este llamado de alexis a juan pablo en punto cubano y trova dobleteada está llegando el final de esta liga aventura está llegando el final de esta liga aventura está llegando el final de esta liga aventura y me encanta la locura del reto internacional que de bien o que de mal voy a retar a un amigo que de mal voy a retar a un amigo y por mi santo sigo me me tiró sí me me tiró sí me tiró para que vengan Juan Pablo a un rato a que me hayo ¡Gracias! Entonces a ver las palmas, para que no quimos un bar, porque hoy se enfrenta a Colombia, contra la isla de Coa, que me caiga hasta de Osa, porque hoy este colombiano, se come como pelieta, pobreza Luis Cubano. No cometas, no cometas esa acción de este cubano infeliz, porque te cuerdas morir haciendo la digestión. ¡Es una equivocación! ¡Eso a ti no te interesa! ¡A ver hijo de una pieza y yo creo compañero, de demasiado sombrero para la tambora! ¡Aplausos! 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 Si hay demasiado sombrero para la tambora cabeza, realmente lo que estaría, vemos que esto de presa, oído y como su reloj, pues me tocó con Juan Pablo, y digo buscarlo a Dios, y me encuentro con el diablo. Este diablo, este diablo es tan gracioso Que por ser un diablo insiste Pero me parece un chiste en lugar de peligroso Es demasiado, es demasiado chistoso Que me rife el gobierno Me parece el cruzo tierno tu diablo de macotilla Voy a comprarte una silla y a vivir en el infierno Parémoslo aquí porque ahí les quiero reafirmar lo que les dije ahorita Mire que Alexis ahí trató de acelerar Ahí trató de acelerar y en el final de la trova se pegó Y estamos hablando de Alexis Díaz Pimienta Yo creo que él se dio cuenta, Alexis ha viajado todo el mundo Y él lo ha dicho, esto que yo estoy diciendo lo ha dicho también Esa velocidad que tenemos aquí Es un punto muy a favor que tenemos los trovadores paisas Entonces yo creo que Alexis trató de acelerar su décima Para seguir como el ritmo de Juan Pablo Y ahí se le pegó Porque acomodar una décima Como decimos nosotros, la sintió La sintió Sintió el rigor La sintió ¿Algún comentario, compañero? No, muy buena la trova La trova de mucho sombrero para tan poquita cabeza Es muy buena pero también es incoherente O sea, yo soy cabezón Es que Juan Pablo tiene una cabeza gran Para lo del trova más cabezón que yo conozco Bueno, Andrés Arias Definitivamente la respuesta de Juan Pablo Es de lo más contundente que se puede encontrar en la trova Sí, ese larguirucho es contestón Vea, Humberto López dice Oso, saludame pues ¿A quién está diciendo? A mí A ustedes le dicen el oso Es que el oso cariñoso me dice Chicharrón Vea, Juan Pablo Lo vi mejor que el mismo Alexis Sí, lo que pasa es que también es complicado compararlos Como les digo Cada uno en su La décima y la trova dobleteada son completamente diferentes Y es lo que venimos hablando pues Que la dobleteada es tal vez más sencilla de hacer Por lo que apenas son Dos rimas Dos rimas Dos rimas Mientras que la décima son cinco rimas Entonces En ese sentido Pero bueno Ahí queda puente abierto el debate Es nuestra posición Y vamos a ver entonces El último llamado Que fue el que le hicieron a mi amigo Que yo por un momento pensé Cuando vi el video Que se iba a traer a rapear Lo vi como con ganas De pedirsele a este señor Por ahí estuve viendo unos videos de esta letra en YouTube Y eso es un animal Por eso justamente no O sea, una de las cosas que me pasó por la cabeza Fue hacerlo O sea, yo dije Bueno Yo tengo esta cosa que tienes Bueno, espérate pues Una de las cosas que me pasó por la cabeza fue Bueno, voy a rapear Pero Pero tenía El riesgo de Me va bien Y quedo bien con la gente Y luego paso a ser Lo de nosotros O me va mal Y quedo como No, los otros lo hicieron muy bien Y este Fue el último Y la cagó Entonces por ese lado No me arriesgué Además que iba a entrar al campo de él Sí Entonces dije Me enfoque más Me enfoque más bien como en No, no, no Yo lo mismo Voy a apuntar al mundial Vengo es a hacer Hacer trova Yo te comenté a vos en Mucho antes Bueno, si nos van a poner a hacer otra vaina No la pienso hacer Porque voy desenfocado A hacer lo que Lo que he venido haciendo No me voy a arriesgar Ahí dije No, no No rape Me quedo en lo mío Bueno, pero este Otro punto a favor del festival Es que para hacer este reto internacional Trajeron los caballos Los mejores Mejores Cristian Campiña Pagán Puerto Riqueño Alexis Díaz De Cuba Y esta letra Que es de Venezuela Es el campeón nacional de Venezuela En freestyle Que es como se llama eso Es un duro Y es un duro Vamos a ver Este estuvo muy bacana también Hey, hey Hace bien Projizo Dame un chance Que agarró el vigésimo De ese breve de hechizo No sé quién fue el responsable Que esto hizo Que se suba la tarima Mi hermano el cocolizo Bienvenido Que vamos a rapear Y queremos que la gente Se pueda descontrolar Porque el año pasado Empecé a hacer trova Pero me salió muy mal Y prometo que el año que viene En letra aprendí a trovar ¡Suscríbete al canal! 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 bueno y y y y ¡Gracias! 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 A ver, nos confirman por favor si se escucha bien ya. Nos dicen que se había escuchado como un eco. Bueno, ya mejoró el sonido. Ya mejoró. Nos dice el sardino de manizales. Listo. Bueno, unos dicen que ya mejoró, otros no. A ver, pónganse a puerto, P. Se escucha doble o me veo doble. Ah, yo le iba a preguntar eso, hombre. Yo le iba a preguntar a propósito de ver la figura de letra y compararlo con los otros videos que vi de él en YouTube el año pasado. Parece como que es un fenómeno mundial que cuando la gente se gana a los festivales nacionales de la trova, se engorda un poquito. O sea, como que hay más comida en la nevera. Empieza como que, no sé, empiezan a salir más invitaciones a comer. Yo, Aldo, realmente lo veo, lo veo próximo. Próximo. No, yo estoy flaco. No, pero ya pagaron. Imagínense, ya pagaron. O sea, hoy evidencié que ya habían pagado el Ciudad de Medicina. Me han dado tinto, gaseosa, jugo, pan. Hasta caviar me han ofrecido aquí ya. Hay que seguir viniendo cuando paguen. Cuando paguen. Aunque ese sandwich que usted está comiendo, el queso sí le voy a confesar que es del regalo que nos dio Colanta. ¿Ya usted lo reclamó o no, el bono? No, no lo reclamó. Tiene hasta el 31 de diciembre para reclamar el bono. Creo que fue usted al otro día a reclamar eso, ¿no? Ah, qué sé. Uno con familia ya le toca. Pero aquí nos dicen que casi no se oye. Bueno, pues ustedes suelen un poquito al volumen. Suelen un poquito al volumen. A ver, mientras arreglamos aquí el tema del audio. Audio. ¿Qué les iba a decir, John? Que con dos segundos puestos debe estar usted caleto. Dicen ahí. Bueno, vean, les voy a mostrar esto aquí porque ya estamos llegando al final del programa. Vean cómo quedó raro esto. Pero bueno, ahí se alcanza a ver. Convocatoria de estímulos para la trova del Instituto de Cultura. Mañana se vence el plazo para inscribir los proyectos. A ver, les digo cosas puntuales. Gente de Medellín no se puede inscribir. Es nada más para gente de los demás municipios de Antioquia. Hay hasta mañana 28 de agosto para presentar el proyecto. Los proyectos deben ir en cuatro líneas. Básicamente, escuelas de trova, talleres de trova. Hay una cosa que es como una producción de un espectáculo de trova. Y material didáctico como libros y cartillas para la trova. Los proyectos se tienen que desarrollar hasta, pues, desde cuando lo aprueben. Que eso ya es como en septiembre que dicen a quienes les aprobaron. Hasta el 30 de noviembre. O sea, que si usted piensa escribir un libro, por ejemplo, debe tener en cuenta que lo tiene que entregar al 30 de noviembre. Por eso muchos no quisimos aspirar a eso, aún teniendo ideas, porque era muy poquito tiempo, para escribir un libro mínimamente decente. Entonces, ahí tienen, pues, la invitación para hasta mañana. Se pueden meter a la página del Instituto de Cultura de Antioquia. La página es como Cultura Antioquia o algo así. Igual usted en Google le da Instituto de Cultura y ahí le sale esta información y ya va leyendo los lineamientos y todo. Pero, hombre, a ver si arreglamos este problema del sonido. Está muy bajo el sonido. ¿Sí vieron? ¿Por qué Coco llega preparado con gaseosa el programa? Bueno. Vamos a verla. Ya las vimos las tres. Sí, ya ahí sigue la ronda del diablo. Sí, pero mire, llevamos una hora y 40, ya el sonido empezó a molestar. Entonces, yo tengo aquí todo el festival montado. Igual como les digo, el que lo quiera ver completo, lo puede ver en la página de Elkin Carvajal Producciones. Entonces, ese producciones en YouTube. Para terminar, como el festival quedó entre Cocolizo y Juan Pablo, primero fue Juan Pablo y el segundo fue Cocolizo, de esa ronda del diablo nada más les voy a poner la tanda entre ellos dos. El que quiera ver todas las otras tandas de la ronda del diablo, las puede ver en YouTube. No las vamos a poner porque ya el programa está muy largo y tenemos problemas con el sonido. Entonces, vamos a ver esa tanda entre Cocolizo y Juan Pablo, quienes fueron primero y segundo del festival. Cocolizo y Juan Pablo, No hay nada que escribimos, no te dejamos en pago. No hay nada que terminar, yo voy por el primer puesto, pues si no ganó este grito, hoy no hay quien me quite esto. Estoy viendo que Juan Pablo, con lo que me está diciendo, solo me hablaré de ganar, pero hoy no lo he estado haciendo. Lo que me he hecho es ganar, y si tú no lo consigues, mi mente es de ganar, igual que Jamel Rodríguez. Ese es el problema de ganar, y a no ver a multitudes, pero tiene una arrogancia más grande que sus virtudes. Dejame a ver a multitudes, y a no ver a una ciudad, a ver una muerte muy amada, el cielo es verdad. ¡Ahhh! Juan Pablo está trabajando, si quiere ganar, pues dale, más no lo repita tanto. Pues claro que yo repito, pues para eso es que he venido, así como repetir las colonas que han tenido. Han repetido coronas, después que le dio una tonta, pues le quedó en la tercera, yo hoy vengo por la segunda. El premio es casualidad, que este mundial de renombre, lo hubieran hecho en un parque, y aparte lleva mi nombre. Otro buen remate de la tanda, esa respuesta fue muy contundente, ¿no? Fue como el papaya puesta, papaya partida. Sí, sí, sí. Era como muy, muy evidente que Juan Pablo iba a aprovechar el hecho de... No, y ya lo había dicho en una tanda anterior. Sí, algo de Juan Pablo. Entonces, no, con Juan siempre las tandas son muy buenas, son muy abiertas. Claro, claro, y el papá acaba de cobrar, te va a comprar otros nuevos. Bueno, venga, Cacao por aquí nos está diciendo que lo negriamos. Listo, Cacao. Tienes razón, vamos a poner por lo menos una tanda de Cacao, y vamos a escoger, no la suya, sino la que hizo con Juan Pablo, pues porque Juan Pablo fue el que ganó, entonces para medirlos, para medir a Juan Pablo con el segundo y el tercero. Igual yo creo que este mundial, claro, muy bacano el título de Mundial, fue el Mundial de la Trova, pero así como suena a frase de cajón, aquí ganó fue la Trova. Sí, claro, claro. Realmente este mundial llevó a esto a otro nivel y nos abrió las expectativas y la mente a todos los trovadores de a dónde podemos llevar esto. Entonces vamos a ver la tanda de Cacao y Juan Pablo, aquí la tengo, Cacao y Juan Pablo, para que ya sigamos terminando el programa. Es hora de terminar, con mucha categoría, y el aplauso hay que escuchar, y es fuerte para la alcantía. En plena vida de Trova, quien se ama de la alcantía, porque tiene un teo al frente, hoy se llama cobardía. Cacao, porque tiene un teo al frente, y eso le ha hecho a la cacao, y es verdad que como un teo, pero un teo descachado. Dice un teo descachado, su teo y no son de coro, tanto que mi apellido es Pablo Martínez Toro. Se dieron cuenta por qué yo de la alcantía hablaba, pues para hablar por los meses en la casa me quedaba. Hablando de la alcantía, yo creo que en un momentico, es que a mí no buscan un puesto de amistad de los vivos. Lo que pasa con Juan Pablo, y el público en general, es que estamos muy felices, porque fue bueno el mundial. Porque fue bueno el mundial, la corrida estuvo brava, y porque fue bueno Pablo, como el pueblo lo esperaba. Y en casa aún no proclamando, no te quieras tentativa, puede terminar abajo, el que se te pasa arriba. Hoy todos me hablan de él, pero han dicho en esta vida, que Dios era incapaz, de eso ya no es culpa mía. Alguien le habló de nego, Juan Pablo escuchaste mal, se creyó Nairo Quintana, le salió el de la verdad. Él se entrega a Fernández, más que lo que por su silueta, con ese monte en un tour, hay fuerza en la bicicleta. Y él solo habla de lo mismo, no es que arrepentí de eso, no tiene más argumentos que fijarse a quién es mi texto. Él fijarme a quién es su pello, hay mil ricos operados, pues las aguas son más pego, las estoy haciendo yo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Gracias! 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 Lo que pasa es que los postes, los postes... Eran los del arco de la torta que había... No, de hecho es un negocio enfocado en los niños, ¿cierto? La mayoría de las tortas, ellos lo comen los niños, y los niños dicen postes. Ahí estaba pues el anuncio de la señora de la casa. Ustedes saben, mi esposa trabaja con ese tema de la repostería, y las personas que han utilizado servicios han quedado muy, muy satisfechos. Son muy, muy buenas, sí. No solo lo buena, lo bonita, lo creativo, o sea, es el trabajo que tiene. Yo he sido fiel consumidor. Y además estamos, por aquí dice Wildemant Tobón, este Wildemant Tobón, ah no, creí que era el hermano de Loquillo, pero no sé quién es. No, por el Tobón no puede ser. Dije, siguen haciendo postes. Sí, lo que pasa es que estamos pidiendo la garantía del logo y no... No ha llegado. No, estamos, no... A ver, hombre, se volvió a conectar Loquillo. Bueno, ta, 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 dice, 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 no es... No, es punto cubano. Bueno, ustedes vieron a lo de Alexis. Cepillo Trova dice, puede terminar abajo el que se cree más arriba. Mucha filosofía de cacao trovador. Nos quedó faltando una tanda, pero sí, ya vamos a ajustar las dos horas y ya creo que ya es suficiente de trova. El que la quiera ver la puede buscar en YouTube. Alguien nos preguntaba si estaban los a gota rima. No los encontré en ninguna parte. Yo creo que... No sé qué habrá pasado ahí con lo de la gota rima. Igual fueron... Fueron tres tandas. Yo tampoco las he visto realmente. Sí quería verlas, pero no. Eso fue en la ronda del diablo. Hubo ronda a gota rima, pero no daba puntaje para el fallo definitivo. Y de hecho, si lo hubiera dado Juan Pablo, no podía ser el rey porque Juan Pablo perdió a los dos. Exactamente. Y de hecho, una trova te lo reconoció. Dijo que ya ustedes ganaban la gota rima y ahora él iba para el mundial. Lo que había en esa gota rima era plata de por medio. Era como... Se jugaba por 500 mil pesos. El que ganaba cada gota rima se ganaba 500. Usted se ganó 500. Yo me gané 500. Cacao se ganó un millón. Yo le gané la gota rima a Juan y Cacao nos ganó a los dos la gota rima. Bueno, señores, ¿qué se nos quedará por ahí? A ver, avisos parroquiales. Hombre, ¿quién se ganó el festival de La Ceja? El de Viva La Ceja. ¿Qué fue el sábado? No sé. Por ahí sí vi algo, pero no sé quién habrá ganado. ¿Iba a Lacran? Estaba Lacran, estaba Mecato. Por ahí debe ir la vaina, entonces. A ver, ¿quién nos informa de quién se ganó el festival de La Ceja? A ver, porque en todas las cosas no subieron al Facebook. O sea, vi que subieron fotos del evento, pero no del Rey. Raro. Raro, porque normalmente el Rey sale y muestra... O sea, el Rey debió haber sido un trovador poco chicanero. Sí, porque por lo general, el que gana sube una foto ahí mismo. El que gana sube una foto. A ver, ¿quién ganó en La Ceja, señores? Bueno, vamos a ver si de pronto nos... Le voy a poner por aquí un mensajito a ver a quién. A Lacran, vamos a ver. Es más, vamos a hacer una llamada en vivo. O Juan Gonzalo, que calificó, no era. Ah, bueno. Vamos a hacer un experimento aquí. Segundo Mecato, ganó a Lacran. ¡Uy! Ah, ganó a Lacran. Flaco, vea, qué bien, hombre. Ah, si no es chicanero, es que no tiene Facebook. Sí tiene, pero ese es montañero. No tiene datos. Ese no pegó con eso, vea. Ganó a Lacran, segundo Mecato. Bueno, bacano. ¿Qué más eventos de trova? Ay, hombre, hay un evento bacano que les quería mostrar. Yo tenía aquí la foto, ahí verá. Ta, 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 ese es el evento. Vamos a ver, imagen, imagen. Evento. ¡Uy, sí! Este es el evento que les iba a mostrar. Sí, 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 sí. Es una gran idea. Es una gran idea esa. Véanlo aquí, ahí está. El primer festival nacional femenino de la trova. Organiza Corpo Trovan. Esta es la empresa de Chucho. De Chucho, sí. De Chucho Urrego. Un trova muy activo tanto a nivel nacional como en Tavada. En Tavada. Entonces, el primer festival femenino de la trova. Lady, la cafetera, la amparita, la paisita, la araucaria. El festival infantil que yo me gané en el año 91. A la araucaria. Y por ahí tengo una tanda que les voy a poner Aldo y la araucaria en el 91, sí. La Chava, Colibrí, La Ardilla. Va a estar el Rodolfo Aycardi de Yo Me Llamo, Jason Jiménez de Yo Me Llamo, Puntilla. Hombre, ahí debió ser todo mujeres. Todo mujeres. O sea, hasta los invitados. Todos. Sí, y si son invitados de Yo Me Llamo, ahí está la de Ana Gabriel. Sí, Rocío Durca. Rocío Durca. Ah, Paloma San Basilio que es amiga mía, la Paloma San Basilio de Yo Me Llamo. Pues o sea, si ya le apuntaron a eso y que todos son mujeres, es más, por ahí, por ahí. Entonces, que ya dicen que todo el público sea mujeres también. No, pero por ahí escuché, por ahí escuché. Papi, dije que es mi nombre. Desde el jurado van mujeres. Sí. Entonces, vea, el Festival Femenino de la Trova va a ser ¿cuándo? Sábado 14 de septiembre. Lugar, Club Campestre La Isabela. ¿Usted sabe dónde queda esto? En Robledo. Robledo, no. Hora 7 y media, valor boleta 35 mil pesos. Aquí están los teléfonos para los informes. Hay que ir, hay que ir. El que no alcance a apuntar estos números o que le quiera la información después, no es sino que igual yo lo voy a poner en Cultura Trova. Bueno, en Cultura Trova, en Facebook y ya saben que también nos pueden seguir. Muy bacano. En YouTube, en Instagram. Bueno, ahí tenemos todo eso. Señor Bocolizo, muchas gracias por acompañarme en este programa. No, 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 a vos por la invitación siempre. Bueno, felicitaciones a los organizadores del Festival Ciudad de Medellín por este Mundial de la Trova. Realmente fue un evento muy bonito. La idea es que se siga repitiendo cada cuatro años como los mundiales. Eso, bueno, ahí voy a algo. Yo, bueno, sí, los mundiales son cada cuatro años, pero yo, yo soy fiel creyente que son muy lejos. Entonces, se corre el riesgo de que jugadores como, como Messi, como Cristiano, como los que uno quiere ver ahí, se lesionen, que su selección no pase. Entonces, en toda la historia termina uno viendo esas grandes figuras que le gustan a uno. En uno, dos mundiales, máximo tres. Yo creo que en la Trova no necesitamos ir a ese extremo de cada cuatro años. Dentro de cuatro años, puede estar vos diciendo, no, yo ya estoy cansado de trovar, ya no trobo. Entonces, ya puede decir otro rey, hombre, no, yo ya me tapé en plata, yo que voy a ir por allá. Sí. Puede otro decir, no, estoy de, o se va del país. Sí. Y vuelve y pasa lo mismo. Yo creería que eso se debía hacer más. Pero sabe que el mundial, el mundial es el mundial porque es cada cuatro años. Sí, es como usted, por ejemplo, usted no venía aquí a esta casa hace cuánto? Hace como un mes, ¿cierto? Hace como un mes. Entonces, a veces le recibió con sanduchito, con, ¿cierto? Si vuelve a entrar ocho días, no. Donde usted venga, cada ocho días ya empezamos. Entonces, no, yo creo que la idea de hacerlo cada cuatro años o cada cuatro o cinco incluso, para bien, además los trovares tenemos más vida útil que los futbolistas. Mira que yo ya llevo treinta años y apenas ahora siento que estoy, que estoy cogiendo esto en serio. No, no, y se, no, y se, se ha notado. Estoy en mi segunda juventud. No, se ha notado, se ha visto porque, o sea, lo, lo he oído de mucha gente, lo he visto yo y, y lo he, o sea, lo he sentido porque lo he visto trovando ya en los últimos festivales que nos hemos encontrado y, y se ve un Aldo como, como renovado, como enamorado nuevamente del cuento. Y realmente así estoy en mi vida personal, o sea, estoy volviendo a redescruir muchas cosas, estoy volviendo a lo básico de mi vida y yo creo que son procesos de maduración que tenemos todos. En una entrevista que me hicieron en Teleantioquia en el Orquídea de Oro, me salió eso y salió bonito. Me preguntaron que cómo va a ser para la vigencia, yo, ah, lo único para la vigencia es aguantar en los días duros de tempestades. Entonces, yo, por ejemplo, puse el ejemplo, a mí el año pasado no me fue bien trovando, me sacaron de la Orquídea de Oro muy rápido, tuve una crisis emocional el día que me tocó en el ciudad de Medellín y no me presenté. Entonces, si yo tal vez hubiera tomado eso y digo, no, ya esto fue suficiente para mí, me hubiera perdido lo bien que me fue este año. Entonces es, cuando la cosa se pone dura es como en las etapas de ciclismo, no hay que ganar siempre, hay que atacar cuando se puede, cuando la carretera lo favorece a uno y en las etapas, en las otras, estar ahí en el lote, aguantar, esperar, tener paciencia. Y, por ejemplo, mira el gato cómo volvió a este festival, Tutti Frutti lo que está trovando. ¡Uy, se me quedó la tanda de oro! Era de Tutti Frutti, está muy tarde ya, ya vamos para dos horas. No, ya, cierre con esa. Eh, no, ya está muy tarde y ahí, ¿qué dicen ustedes? Es que es larguita también, dura como seis minutos. Vamos a dejar la tanda de oro para la próxima semana, o yo las publico esta semana ahí en Facebook. Es una tanda de oro de los primeros enfrentamientos entre Tutti Frutti y Minicicui año 92. Una cosa hermosa en el festival que hacía Augusto Mosquera, el Mosco en el Trapiche, el barrio en Bello, y ahí hubo una tanda entre Tutti Frutti y Minicicui tremenda. Entonces, no, pero ya el programa está muy largo. O a ver, si cinco personas me dicen que la ponga, se las pongo. Bueno, pues claro. A ver, cinco personas ya que me digan si les pongo la tanda de oro y se las pongo. Pareces vendiendo productos por internet. Wildemann Sánchez, llevamos uno, póngala. A las cinco primero. Hágale, hoy. Freddy Sosa, van dos. A las cinco la pongo. Omar Ortiz, tres. Junia, póngala. Claro, es lógico. Listo, ya esperamos lo más. Listo, entonces vamos con la tanda de oro. Esto es una tandota. Dice así. Yo la puse donde fue, yo la puse. Tanda de oro. No, 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 un momentico, un momentico. Ay, María con bache y todo. No, no, espere un momentico. Téngame paciencia. Téngame paciencia que ya esperamos lo mucho. Como dijo Padel Sardino, ya esperemos lo menos. Espere que aquí está. Aquí está, alaqui. Cuando vamos al patio. ¡Ay! Me produce un gran suspiro. ¡Qué bueno que sea con vos! ¡Muy buena suerte, Ramiro! Traigo todas en el alma y triparé a vos en cuello un saludo cariñoso a este público tan bello. También cariñosamente os saludo a esta gente de parte de los troberos hijos nativos de Oriente. En un oeste marinillo me jodan los escenarios y en otro pasado ayuntó un muchacho del santuario. Un muchacho del santuario que droga con buena guacha y que todavía sabe de papás y de arracacha. Tiene toda la razón va a sustentar el dos de friega en mi tierra montañita la remolacha no pega. La remolacha no pega no pega la remolacha eso no se lo había dicho yo le dije buena guacha. Usted me dijo a la guacha que es un cultivo mejor pero es que para que pegue no se falta más calor. Es mejor que tu tibote se vuelva para el Oriente porque tampoco los dos vienen en tierra caliente. que es el que me da cuenta que es el territorio que es el minisicrui se mantiene en consultorio. Dice que no estoy muy loco que es un obvio de este novio para salir de aquí a ello aquí queda el clonifónio. que quiere ser mentiroso yo lo corrijo enseguida aquí queda el suelito y una escuela de la vida una escuela de la vida donde la gente recuerda por saltar todos los muros y atar la camisa y fuerzas. No sé si será verdad yo lo puedo simplemente a mí me está pareciendo que esta es una buena gente la gente debe que estuera a quien no le dan el palo cuando ha visto tu tibote y aún el troqueño malo. Malos nunca los he visto pero somos muy famosos perveratos comerciantes en ángeles y mentirosos. Yo se he visto para los paisas que hoy aquí en el escenario uno malo que se llama tu tibote que es el santuario. Mire que casualidad se vinieron en Pambilla uno malo que es el santuario tres malos de Pambilla ¡Tres malos de Pambilla! ¡Tres malos de Pambilla! Le he resultado el truco pero es que Germán Darío es un maluco maluco. No se ponga usted rollo aquí no se pute y pute no hacía por tan lecones porque no se ven en pute yo tampoco tengo rabia con usted un discuí solamente a echarle flores y unas puntas vení y ahora para comentar la tanda de oro vea dos más de dos horas de programa dos troas geniales la primera la de la tierra caliente o sea están hablando que la racacha no pega en tierra caliente y Germán le dice es mejor que tu tifruti se vuelva para el oriente porque tampoco los bobos pegan en tierra caliente esa fue mundial y la respuesta de tu tifruti cuando le dice que era malo un antioqueño malo que era un antioqueño malo mire que casualidad se vinieron en pandilla uno malo del santuario tres malos de marinilla porque en ese festival también estaban crispeta y gelatina que eran de marinilla y la última minicicu y esa genialidad para rimar tu tifruti con en puti que por ejemplo un jurado no falta el jurado que diga que va a castigar eso eso es genial para mí para mí es válido y muy bueno bueno señores muchas gracias a los que quedaron hasta el final más de dos horas de programa nuevo récord nuevo récord de conchudez muchas gracias por estar ahí muchas gracias por compartir el programa y nos vemos la próxima semana con otra emisión del trobar hasta luego hasta luego hasta luego ¡oh!